ya perdido la hoja ya ha perdido, la 184 estoy dando unas manchas negras aquí tío no hombre mientras no se hagan varillas de todas las 24 yo prefiero mientras no se quedan más el chico está arreglado torfo de amarillo vamos a ver torfo de amarillo viste, sea en A y B dale, hay en cada caso un vector CX perpendicular a arriba eso quiere decir que es menos 4, 3 ¿no? pero la huerta y me cambia el mismo tal que el módulo de C tiene que ser igual al módulo de a ver, es imposible ¿vale? a ver, el módulo de C ¿cuál es? el de la raíz pero no hace falta la raíz porque se va la raíz con la raíz es decir, si vamos a poner X raíz y aquí raíces te van a ir a C entonces te queda que X cuadrado más Y cuadrado igual a 6 al cuadrado es 32 de 34 es C esta es una condición y luego tiene que ser perpendicular a B es decir, que X por Y o sea, 3X más 4Y tiene que ser igual a 0 pues ya está y aquí despeja que 3X igual a menos 4Y y ya está y ya está ¿no? y queda claro 3X igual a menos 4Y partido 3 y lo sustituye aquí X cuadrado sería 16 Y cuadrado partido 9 más Y cuadrado igual a 5 multiplico esto por 9 y ya está me queda 25Y cuadrado igual a 900 900 entre 25 es 18 y sería raíz de 18 y X sería menos 4 por raíz de 18 y X sería y X sería menos 4 por raíz de 18 y X sería igual a C sí porque tiene que ser perpendicular pero yo lo que he hecho hacía averiguar el módulo de A primero bueno José Luis, averiguamos el módulo de A X más Y es igual a 10 no si no porque tú haces raíz de aquí raíz de allí si sale un vago a P dime otra vez pero si yo te remiento pero si yo no que no que tú no guardas la raíz de X igual a la raíz de A pero si ya averiguamos la raíz de A el módulo de A y pongo ya 10 el tirón que hago entiendo o no a ver yo he hecho el módulo de A aparte y es 10 y ahora pongo que módulo de C es igual a 10 ¿qué? vale y te queda que X cuadrado más Y cuadrado igual a 100 ¿lo puedes ver? no que X más Y igual a 10 pero ¿por qué no? porque vale es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado quillo pero eso tú me por ah claro y pasa X cuadrado de la raíz guapi y el 16Y cuadrado partido 9 de donde sale ¿eh? el 16Y cuadrado partido 9 más Y cuadrado igual a 10 igual a 0 ¿por qué José Luis? porque estos son perpendiculares y dice un vector C perpendicular A 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 8 7 9 10 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 Borra borra! ¿Qué está grabando? Que no vayan a entender... Dice... ¿cuál es? El B es el siguiente. Ya lo borraste. Ya lo borraste. ¿Tiene copia? Si copia y quiere enterarte de Nápoles ... Es que, claro, pero es que yo lo estoy haciendo enterando. Claro, eso me hay que hacerlo. ¿Qué es enterado? ¿Qué era te pide? Que el módulo de C es igual a 1. El módulo de C sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1 al cuadrado. O sea, 1, ¿vale? Y como es perpendicular a la B, otra vez. 3x más 4y es igual a 0. Y es lo mismo ya. Esto ahora despeja la x, por ejemplo. Y lo constituye aquí y te queda. A ver. Y ya es lo mismo. Multiplico 2x 9. 3x 5. 3x 5 y la espera de ahí. 12, Luis. Y este no se juega. Es que en el libro pone, cuando hay que calcular un vector unitario, pone el 1 arriba y abajo pone el módulo del vector que hay que calcular. Es otra cosa. Oye, me voy a hacer pulso aquí, pero ya he aprendido de esta manera y no veo nada. A ver, pero no entiendo. Pero ¿por qué más menos 4, 5? Entonces hay dos soluciones. ¿Por qué hay dos soluciones? ¿Qué? Pero no, dos, no, cuatro. Claro, es más 4, 5, más 3, 5, más 4, 5, menos 3, 5. No, no entiendo cuánto pares. ¿Entonces cómo lo hacemos, Salud? Dos pares hay seguro. Cuatro ya no se. Tiene más 6. Que lo digo, no ha hecho una salida así y ya está. No, no ha hecho menos. Pero yo no entiendo. Porque ha hecho más menos 4, 5, lo puedes menos. Sí, porque al meterla aquí, más menos 3, 5, más por menos, 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 más. ¿Quién va? Espera un momento. ¿Tú qué? ¿Ya sabes hacerlo o qué? No lo puedo, porque lo voy a dejar. No lo puedo, pero lo hago en mi campo. ¿Niuno? No entiendo igual el color. Yo no entendía clase, lo hacía clase, lo volví a hacer en mi campo. Lo vivo a la baña y la hace otra vez. Yo me abriendo este mundo hacia otra vez. Yo me iba al campo y la hace otra vez. Yo me iba a la playa allí, en la arena también lo hacía. En la arena. Las ventas de corazones. Ya los enamoraban, los corazones. Me dieron una... Me quieres cariño, sí, pero... Me dieron que estés... Y todo ahí. Que me tomas la... Que me tomas la actuación. Y todo ahí. Recuerda, se suman. Recuerda del total de decimales. Uno, dos, tres, cuatro. Menos 16 cuadrados sería, ¿no? Solo ir. Está equivocado. Vamos. Está bien, pero 16 cuadrados... Ah, claro, claro, ya está. Perdón. El mío corre a dos. ¿Puedo borrar ya, no? No se quiere borrarlo, pero yo todavía también. Para que dejo el hilo, te voy a pedir que yo me esté, ¿no? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos para ti? ¿Qué ponemos para ti? ¿Qué ponemos para ti? ¿Qué ponemos para ti? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar? A la ciencia le dañó a vuestro gusto. Y la verdad es la verdad. ¿Puedo borrar? Eso es filosofía, esa es la verdad. No es muy difícil, señor Augusto. Porque lo me gusta. Yo existo. No. Bueno. Yo soy verdad, pero lo que yo digo es verdad. Yo no importa, me importa es la verdad. Ya, José Luis. Pero si tú eres algo de verdad. Es verdad lo que estás pidiendo. Lo que valga la persona es lo que tiene de verdad. Lo que sabe. Por lo tanto, el que no sabe, no es persona. Menos persona. Menos persona, sí. Si ahora quieren vender o que todo el mundo es persona que no sé qué. Me lo pruebo. Prefiero que si tengo un accidente se pare uno que tiene primero un cielo y uno que no tiene. Que no sabe. No, 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 no. Por eso, a ver. Son las dos cosas que tiene que tener una persona. Por un lado, el conocimiento. Y por otro lado, la ética puede ser conocimiento. Claro. Yo tengo un cuchillo. El cliente es un cuchillo. Me da un coraje eso. Tú lo puedes usar para matar o para curar. O para operar. A ver. Pero a mí es que tener el conocimiento y luego la ética. Como tú estás diciendo. Yo tengo todos los conocimientos posibles. Que a mí no te ayuda. Entonces no sabes. Son dos partes. No, son dos partes. Yo tengo esos colores que metan a un lado que te ayuda. Claro. Entonces no eres persona. Si sabes mucho y no lo usas, va bien. No eres persona. No para mí. No para mí. Pues eso no es de persona. Esas son las cosas. Ya vamos todo para mí y para los demás antes. Son poco personas. O poco inteligentes o como quieras llamarlo. Pero te digo que existen en términos poco. O eres o no eres inteligente. Ahí va. El poco no existe. Pero el filósofo. Bueno. Entonces el poco hace referencia. Lo estás comparando con la perfección. Por lo que entonces crees en Dios. ¿Qué verdad? Yo creo. Yo creo en mí. Por tanto yo soy Dios. A ver. Vamos. Subnorri. Florentino Férez y yo. Sabe quién manda más. Y Dios ya se ha quedado atrás. Subnorri. Subnorri. A ver cuándo te da la pata giratoria. Entró por la puerta. Dando por el cerebro. De la criatura. Pero la criatura. No es por redisposidad. Tiene el voz de Dios. Cosas que no puede decir un Norri. Ni Florentino Férez. Ni Dios. Se le quiere esto. Así es. C por A igual a 4 Eso es el módulo de A Por el módulo de C Por el ángulo que forma Eso sería 6X 6X Guarrería española Voy a simplificar entre 2 Y luego me dice Que me dice más Que es perpendicular a la otra Que es perpendicular a la otra Es que 3X, 4X Igual a 0 Y fijaros que se puede hacer por la elección Y queda Porque son perpendiculares Y la primera ocasión es del módulo El resto es Pero oye, pero tú no eres campeón del mundo de carácter Chún no es rico Y la primera Y la 사건 Y lanight Y la otra